hch felicita a todos los cumpleaños de este día feliz cumpleaños para ronel elían valdés quien está cumpliendo sus cuatro añitos de vida les saludan sus padres tíos primos abuelos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños muchas felicidades para emerson david cruz quien está arribando sus nueve añitos de vida les saludan sus padres abuelos y toda su familia hasta cofradía santa ana hoy está arribando sus 13 añitos de vida que irin jacqueline cruz deseamos que dios la bendiga grandemente que le regale muchos años más de vida de parte de sus hijos nietos y toda su familia queremos felicitar a don raúl escober por estar arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le regale muchos años más de vida feliz cumpleaños para jocelyn bethsavet amador deseamos que dios le bendiga grandemente que en este día tan especial la pase de lo mejor hoy está tirando la casa por la ventana nora janet membreño deseamos que dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que la pase de lo mejor hoy está arribando sus 15 años de vida la bella loa ni gabriela granados deseamos que dios la bendiga grandemente que le regale muchos años más de vida les saludamos hasta dallas texas muchas felicidades para la guapa lourdes maría lópez por estar arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que pase un feliz cumpleaños hoy está arribando su primer añito de vida jeremy emanuel les saludan sus padres abuelos hermanos tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños feliz cumpleaños para manuel varela por estar arribando un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que conceda todos los anhelos de su corazón que pase un feliz cumpleaños de parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a darlington fernando flores por estar arribando sus 15 años de vida deseamos que en este día tan especial la base de lo mejor hch felicita a todos los cumpleaños de este día